Amigos, bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña serie de tres vídeos. El primer vídeo lo vamos a emplear para hacer este personaje. Es un personaje muy fácil de hacer, así que si están listos vamos a ver entonces nuestro primer personaje. Combinaré plastilina de color amarillo y color naranja para obtener un amarillo oscuro como éste. También vamos a necesitar plastilina blanca, negra y algunos patillos. Lo primero que haré es apartar plastilina de este color y empezar a fabricar una pequeña, una pequeña forma de óvalo como ésta. Un pequeño trozo de plastilina curviado como éste y también otro pequeño pedacito lo voy a colocar bajo, bajo esta parte curviada para hacerle el área de su boca. Después con otros dos trocitos de plastilina le voy a colocar sus pequeñas orejitas. Simplemente agarro ese pedazo de plastilina, lo hago un poquito alargado, lo oprimo y lo pego sobre su cabeza. Aquí lo que haré es fabricar una tira larga para colocarle sus brazos. Aproximadamente mido el brazo y bueno corto dos trozos como éstos y los voy a soldar a esta altura de su cabeza o a esta altura de su cuerpo. Me puedo apoyar con la uña así como lo estoy haciendo aquí para pegar su brazo muy bien a su cuerpo. Lo voy a hacer de ambos lados. Con medio de pulgar oprimo, oprimo por un lado y con la punta del palillo hago unas pequeñas líneas, tres líneas para poder hacerle sus dedos. Y lo voy a hacer en ambos lados de su mano, por encima y por debajo. Voy a volver a hacer esta misma forma, voy a alargar otra parte de plastilina amarilla para poder generar dos tiras para sus piernas. Y de igual manera las voy a soldar bajo su cuerpo. Misma técnica que utilicé para las manos, la voy a utilizar aquí en las piernas. Aquí están ya esos dos pies. Hago un pequeño doblez en la punta, en la parte de abajo, para hacerle sus pies. Ahora hago o formo dos bolitas de plastilina negra, las oprimo bien y las coloco sobre el área de su boca. Es muy fácil de hacer este personaje. De igual manera voy a hacer dos pequeñas bolitas de plastilina blanca, las oprimo. Esas tienen que ser un poco más pequeñas, solamente es la única condición, hacerlas un poco más pequeñas y pegarlas a esta altura de sus ojos. Y por último hago una pequeña vuelta negra y la coloco en esta parte para su nariz. Y listo. Lista nuestra figura del día de hoy. Aquí ya podemos doblar los brazos o las piernas a la posición que querramos para poder sentarlo, poder colocarlo donde querramos. ¿Y qué les parece amigos la forma en que construimos este pequeño perrito? Si les gustó, regálenme un like. Y intentenlo hacer en casa. Y no se pierdan nuestro próximo video para construir este niño. Gracias por mirar el video. No olviden regalarme su like, comentar y compartir este video con todos sus amigos. Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!